Hoy quiero lanzar una idea que incluso puede servir de consejo, y es que ante la sin razón, la barbarie, la injusticia, el miedo al poder, la rebelión, el no hacer caso, ante todo eso, mantengamos nuestros sueños. Y una de las maneras de las que los podemos disfrutar es con la cultura, con nuestra cultura, porque podemos disfrutar de la música, y más cuando la compartimos en los conciertos. También podemos hacerlo del teatro, disfrutando de interpretaciones que nos hacen conmover, que nos hacen reír, que nos hacen disfrutar. Y también de las nuevas creaciones literarias, porque la literatura siempre es una buena noticia, y más cuando va unida con la inauguración de una nueva biblioteca. Ya saben, comienzan dos que sí, uno que no, hoy jueves, en directo, para charlar, que muchas veces da la sensación que es lo que menos se hace en el mundo, charlar. ¡Gracias! ¡Gracias! Un festival que se ha ido asentando, contando con un cartel con grupos cada vez más consolidados. Un festival que, la verdad, es un lujo musical para Zamora. Hoy nos visita uno de los responsables, Andrés. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, aquí estamos, a contaros un poquito de qué va nuestro proyecto de festivales. La verdad es que da gusto, porque se ve el cartel, y cada vez hay grupos más importantes, grupos más relevantes. ¿Cómo ha ido creciendo el ZLi? Cada año intentamos echar un poquito el resto, y realmente estamos invirtiendo todo lo que sale de un año, para el siguiente año. Luego, cada vez contamos también con más apoyo institucional, el Ayuntamiento nos empezó a apoyar desde el principio, la Diputación también está ahora con nosotros, y el Ayuntamiento de Toro también nos ayuda con los festivales en la parte que toca en Toro. Entonces, bueno, pues cada vez un poquito más de ayuda y cada vez más esfuerzo nuestro también. Pero bueno, también hay que ir creciendo, no se puede uno quedar parado. Y bueno, vamos poquito a poco, pero seguimos siempre hacia arriba. La verdad es que sí, y ves el cartel del primer año, del primer festival, y vas viendo la evolución, y es verdad que ha habido ese crecimiento. Y además ya no solo el crecimiento del festival, que es interesantísimo, sino también todas las ramificaciones que hay en torno al ZLi. Claro, queremos que el ZLi no sea solo los conciertos en el auditorio, queremos que sea algo de lo que participe un poco toda la ciudad. Y cada vez queremos extender más las actividades a la ciudad. La pandemia nos ha retrasado bastante en nuestros planes, pero bueno, incluso el año pasado ya hemos conseguido tener actividades paralelas a través de masterclass por videoconferencia, cosas así. Pero este año intentaremos seguir por ese camino todo lo que podamos. Y bueno, la idea es eso, la idea es llevar el festival a la ciudad. No solo con el Z, también con el ADN, que es nuestro nuevo proyecto en Zamora, y con emergentes, que es el proyecto que tenemos en toda la hora. La verdad es que, lo decía y es que es verdad, es un lujo musical. Yo recuerdo, mira, tengo algún amigo en Salamanca, bueno, tengo amigos en Salamanca, que hacía que no veía, y me lo encontré un día por Santa Clara, y digo, hombre, ¿qué haces por aquí? Y dice, hombre, he venido al Z. Y dice, es verdad, que bien, esto ya te digo de Salamanca, que al fin y al cabo está al lado, pero sé que es punto de encuentro para gente que viene desde muy lejos. La música también entendida como atracción. Cada vez atraemos gente de más lejos. Realmente de Zamora, por ejemplo, no llega ya ni al 10% de la entrada que vendemos en Zamora. Que es una cosa que es uno de nuestros planes. O sea, nuestra idea de hacer un festival era aprovechar la cultura y el movimiento de festivales que existe para atraer un poco de riqueza a la ciudad y a la provincia. Y generar un poco económicamente, ser un poquito un motor económico. Y eso se consigue traiendo gente de fuera. Por eso nuestro festival siempre ha ido enfocado, más que atraer bandas que le puedan gustar a la gente de Zamora y mover a la gente de Zamora, traer bandas que vayan a atraernos gente de Zamora. Yo creo que lo estamos consiguiendo cada vez más. Las cifras de entrada cada vez lo van demostrando más que hay gente de todas partes. de España. Y todos los años tenemos nuestros visitantes extranjeros que también hay siempre unos cuantos. Siempre hay algún grupito que viene de Italia, de Alemania, de Inglaterra. O sea, siempre hay gente de fuera. La verdad es que la música también entendida como punto de encuentro. como un sitio común y poder disfrutar para aunar a las personas. Que la verdad es que es interesante ese concepto y muchas veces se nos olvida. Y más después de ver las situaciones que estamos viviendo también en el mundo. El festival, la verdad es que el Zeta es como una familia. Yo cada año... Yo estoy en las barras mucho porque soy el que me encarga también de la parte de las barras. Y estoy en contacto con la gente, con los camareros y tal. Y todos los años viene gente que ha venido desde el primer año. Ya hay algunos que vienen de Galicia a Asturias que tienen a su camarero favorito del Zeta. Qué bueno. Al que le van a pedir y a saludarlo porque el año pasado se lo pasaron muy bien y estuvieron bien atendidos. Entonces para nosotros es muy importante el ver que hay mucha gente... Para el último festival vendimos mil entradas antes de anunciar el cartel. Entonces la gente está ahí ya con nosotros, ya quiere venir, ya es familia, ya es gente del Zeta. Es la idea que queremos seguir adelante con ello y hacer más cosas para aprovechar estas sinergias que yo creo que para una provincia como la nuestra que nos estamos quedando solos es muy importante darle un poquito de vida. Oye, ¿cuántas entradas podéis vender más o menos? Pues este año tenemos calculado que pueden pasar por el Zeta hasta 7200 personas a lo largo de los tres días. Entonces pues bueno, yo creo que siempre vamos vendiendo como un 20-30% más que en la edición anterior. A ver ahora cómo funciona el tema después de dos años de extraños en los que hemos seguido haciendo cosas que no nos hemos parado. El Zeta no ha dejado de estar ninguno de los dos años de pandemia. Creo que hemos sido un ejemplo de cómo se hacen eventos en condiciones extrañas como las que hemos tenido y lo hemos sacado todo adelante muy bien con mucha seguridad. Hemos sacado dos festivales nuevos en plena pandemia el año pasado y nos salieron también todo muy bien. Entonces yo creo que eso tiene que valer también para que la gente nos ha conocido más. Yo creo que el Zeta, a pesar de que las dos últimas ediciones han sido para muy poquita gente, solo mil personas, un día, el último Zeta ha servido para que nos conozcan mucho fuera porque hemos sido de los pocos festivales del JETI que se han podido sacar adelante en estas condiciones. Entonces pues bueno, creo que hemos ido sembrando cositas y esperemos recogerlas. Pues es así ir sembrando porque se empieza a recoger, se está viendo frutos. Ya tenemos el cartel de este año. Bueno, el cartel de este año es un poco heredado porque la mayor parte de las bandas estaban ya previstas para 2020, que tuvimos que parar. Los dos nuevos cabezas de cartel, sí que son nuevos porque el Tarja, que era una de las previsiones que teníamos, al final acabó tocando el año pasado en septiembre y a Morphin no podía tocar este año. Entonces bueno, al final vienen Blind Guardian, que yo creo que es un puntazo para Zamora traer un grupo del tamaño de Blind Guardian. Y Lacuna Coil, que a mí personalmente es un grupo italiano que me encanta. Son muy buenos, hacen gothic metal, un poco especial, a dos botes, la chica ganta de maravilla. Y yo creo que es un cartelazo, yo creo que el cartel que tenemos este año en el Z es para ir a verlo. La verdad es que lo he visto por encima y vamos, hay nombres, eso, has nombrado precisamente estos grupos. A mí me ha llamado la atención también Devler, que también viene en un grupo también español, con lo cual hay representación. Los grupos españoles también hay muchísimos, claro, en la cabeza de cartel las partes de arriba, así que al final son internacionales, porque los españoles ya han estado, casi todos los grandes, y seguimos trayendo. Entonces bueno, pues hay que poner una parte internacional, que siempre hemos querido apostar por eso, porque creemos que hace que atraiga a más gente. A los grupos de aquí es más fácil verlos en cualquier sitio. A Blind Guardian se va a tocar dos veces en España este año. Entonces bueno, es una forma de atraer turismo y de atraer gente de fuera. Por eso apostamos mucho por la parte internacional del festival y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y luego no nos olvidamos nunca de la parte nacional ni de la local. Siempre hay grupos de Zamora. Este año tocan Sin Control y toca Atomí y Megalodón en el festival. Siempre tenemos grupos locales, grupos regionales y todo lo que... Esperamos seguir haciendo esto muchos años, así que pasarán por aquí casi todo. Pues es muy bueno. Además, ahora que decías lo de Blind Guardian, me imagino que la camiseta que hagan de su gira, pues pondrá en las fechas y ahí saldrá Zamora. O sea que podemos ver a un Heavy de Estocolmo con la camiseta de Blind Guardian. Sí, sí. El nombre de Zamora es importantísimo. Vamos por ese camino. En la última edición grande estuvo Amarray también. Si es que el cartel va mejorando cada año en todo lo que podemos. Tampoco queremos crecer a lo loco porque a veces con estas cosas es mejor ir pasito a pasito para no llegar y plantear un cartel enorme que luego no demos abasto a hacer las cosas bien. Vamos paso a paso, vamos creciendo. Todos los años mantenemos el crecimiento. Y bueno, pues el año que viene, a ver qué toca, ya estamos trabajando en preparar el cartel. Ya pensando en el año que viene. Oye, ¿qué tipo de público suele venir? Porque bueno, la verdad es que es una música más específica, es un festival de música Heavy. ¿Te imaginas a la gente en plan así con las gregas? ¿A él me dejaríais entrar al festival? Ahora hay más calvos que... Es verdad. Entre los Heavy también hay muchos calvos. Somos de la secreta. Somos... Somos... No, bueno, ahora ya se puede entrar de copia. Se puede entrar. Me refiero a que es muy específico el público o es amplio. Es decir, no tienes por qué ser especialmente amante del Heavy para disfrutar del festival. Hombre, para disfrutar de la música no tienes por qué ser especialmente amante de nada. Tocamos muchos géneros en el festival. Sí que es verdad que en la parte alta pues igual teníamos más al power metal y cosas así. Pero... Pero tocamos muchos palos. Entonces... Dentro de que te tiene que gustar el rock. Porque si no igual disfrutas menos. Pero vamos, yo creo que cualquiera disfrutaría un festival como este. Pero el grupo... El público es muy amplio. Además... Piensa que ya los Heavy empezamos a ser mayores también. Y este colectivo es un colectivo que viaja en familia siempre. Tenemos muchas familias que vienen con los niños pequeños, los padres, todos al festival. Entonces es muy bonito de ver ahí de gente de chavales de 16 años y gente de nuestra edad, incluso mayores, que llegan al festival a disfrutarlo. Y se puede disfrutar a todas las edades. Y es que la verdad es que es... La música siempre... Siempre está bien. Oye, un festival además que... Esos grupos de los que estamos hablando son mejores todavía en directo. O sea, se disfruta mucho más. O sea, un festival con ese cartel, con los grupos disfrutando de... Dándolo todo en directo porque es donde mejor resuelve sus canciones... Es una gozada. Sí, claro. La música en directo siempre tiene ese puntito especial. Y dentro del rock más todavía. O sea, ver a la gente actuando ahí, a tus ídolos en el escenario. O sea, nunca pensé que fuera a ver a muchos de los grupos que hemos traído nosotros estos años al festival. Como están aquí en casa. Que también es otra parte importante de este tipo de festivales. No todo el mundo de aquí tenemos su opción de salir siempre que queramos. A Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a ver grupos. Y los estamos trayendo aquí al centro de Castilla y León. A la zona más despoblada de España. Y traemos grupos que no son fáciles de ver aquí. La única forma es un festival. Para un concierto es muy complicado porque habrá que mover mucha gente. Y lo estamos consiguiendo. Y estamos trayendo, acercando cultura que es de difícil acceso a los que vivimos por estos lares. Entonces, siempre está muy bien también por ese lado. Oye, ¿cómo se organiza un festival así? Es muy complicado. Complicado, ¿no? Me imagino. Bueno, ya has apuntado algo de que… O sea, hay que empezar eso. Estamos empezando a organizar el año que viene. Eso es lo que te iba a decir. Que ya has apuntado que se está mirando ya para el año que viene. O sea, que partís casi con más de un año de antelación. Sí, sí. Cada vez más porque hay que negociar. Lo primero es negociar las bandas y preparar los contratos, preparar el cartel. Luego hay cosas que ya sabemos hacer. Ya llevamos muchos años en esto. Y ya vamos sabiendo cómo montar barras, cómo montar toda la infraestructura. Y ahora la tenemos bastante conocida. Entonces, bueno, pues es… Cada vez empezar antes para ir más relajados. Pero hay todos los años negociar de nuevo con los proveedores. Negociar de nuevo con el que te alquilas, los equipos… Y bueno, pues lleva su trabajito. Es que no nos aportimos. Pasamos un año sin aportarnos nada. Oye, ¿cómo surge la idea de… Bueno, pues de organizar, de empezar a crear un festival como es el de Calay? Pues un poco lo que te cuento. Fueron reuniones de colegas de cómo nos gustaría… O sea, me imagino que una noche os calentaste y… Oye, ¿a qué no hay para traer aquí a… Fue más que nada el tener ganas de hacer algo con la música. Y el querer hacerlo aquí en Zamora. Nosotros ninguno nos queremos ir de aquí. Nos gusta mucho vivir en Zamora y queremos tener oportunidades aquí. Y desde el principio pensamos que esto era una oportunidad. Miras alrededor y ves cómo funcionan los grandes festivales. La cantidad de gente que mueven, algunos en sitios muy pequeños. Más pequeños incluso que Zamora, que llenan los pueblos de gente que va a los festivales. Y pensamos que ¿por qué no? Que había que intentarlo. Y lo que sí que fue una poco novedad, a lo mejor para lo que se ha hecho siempre aquí, es como… Queremos hacerlo grande. Queremos hacerlo muy profesional. No contar directamente con… Pues hasta donde nos llegan las ayudas, hasta ahí llegamos, ¿no? De hecho, el primer año, el presupuesto dontero fue nuestro. Nos ayuda el ayuntamiento, nos prestaron instalaciones, nos ayudó un poquito, pero… El 29% de todo lo pusimos nosotros. Ahora jugasteis. ¿Eh? Nos lo jugamos muchísimo, claro. Pero queremos hacer una cosa profesional. Montamos la empresa y empezamos a trabajar. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos años hemos ido avanzando, la empresa ha ido creciendo, pero siempre tenemos eso muy claro que necesitamos a las instituciones que nos apoyen porque en la cultura es necesario para poder hacerlo bien. Pero la base tiene que ser una empresa que sea rentable y que pueda sostentarse por sí misma. Porque si no, depende solo de… Bueno, pues… Si me dan dinero, pues hago lo que… Hasta donde llegue con este dinero y ya me olvido. Eso no funciona. De hecho, nosotros no cobramos todavía casi nada. Tenemos nuestros empleados que sí, y nosotros lo hacemos porque estamos interesados en que funcione. Invertimos todo lo que sacamos por el año siguiente. Porque queremos que la empresa crezca y que sea sostenible, que no necesitemos ayuda del exterior más que para cositas puntuales. Todas las actividades que hacemos culturales alrededor de los festivales son necesarias y obviamente eso no es rentable para la empresa, pero es necesario hacerla. Llevar conciertos a la calle, llevar actividades a la calle, es lo que queremos que para un futuro sirvan esas ayudas, pero que la empresa sea un ente que esté ahí, que funcione, que mueve y que sea una industria musical que mueve dinero y que siente trabajo y que en vez de un empleado podamos tener seis o siete. Obviamente en los festivales, durante el mes del festival, hay mucha gente trabajando con nosotros. En estos años de pandemia hemos tenido hasta 30 o 40 personas trabajando para un concierto en un día. Entonces, es muy interesante que eso se asiente porque es uno de los objetivos de nuestro proyecto, asentar un trabajo en Zamora, asentar a través de la cultura, ser un motor de crecimiento. Y bueno, yo creo que el camino lo estamos llevando bastante bien. Oye, ya lo comentábamos, que es un festival que se ha asentado, que ha crecido, que tiene ya unificaciones y que tiene, no sé cómo decirlo, si hermanos, si tiene compañeros en forma de festival, como es, por ejemplo, él ahora estaba pensando en el festival ADN, otro festival que va a tener lugar en junio, del 11 al 13, me parece que era, ¿no? De 17 al 18 de junio también en Zamora. Eso también, visto cómo ha funcionado el Zeta y las posibilidades que tenía, pues queremos ampliar un poquito. Y como te decías antes, pues el Zeta igual está enfocado más a un público rockero, heavy, y queríamos abrir más el abanico. Entonces, para eso, pues surgió el proyecto ADN, que surge en colaboración con Rencore, una productora de Salamanca, que es con el que trabajamos bastante con Gorka en todos los conciertos que hacemos. Y surgió la idea de decir, vamos a montar una plataforma, se llama Cultura Emergente, para buscar precisamente lo que estábamos buscando ya con el Zeta, potenciar a través de la cultura musical nuestra tierra. Y de ahí surge la idea de los dos festivales que tenemos a mayores, que es el ADN y el Emergentes, que se hace en Toro. Entonces, la idea es un poco la misma, traer bandas que es muy difícil de ver aquí. Unas por grandes, a lo mejor, y otras porque a lo mejor su círculo es más cerrado, en el Emergentes buscamos más bandas que acaban de despuntar, que es muy fácil verlas en salas en las grandes capitales, pero es muy difícil que vengan a tocar a Polo, como todo. Y es lo que buscamos también, que es atraer la cultura a nuestra zona, y con ello atraer gente también. Turistas que vienen al Zeta, repiten, luego te los encuentras, fin de semana. Yo que tengo bares, pues muchos aparecen por allí en fin de semana, pues vinimos al Zeta y ahora hemos venido a ver Zamora con calma el fin de semana. Esas cosas son importantes. Y por eso decidimos embarcarnos en esta movida de hacer tres festivales a la vez. Es que se dice pronto, tres festivales. Pero bueno, aprovechamos muchas sinergias. El Zeta y el ADN van seguidos. Entonces, la infraestructura la tenemos preparada. Aprovechar las sinergias para ahorrar. Claro, vosotros ponéis el micro ahí el primer día. ¡Id pasando! Es el más fácil que tener que montar todo desde el inicio. Y luego pues que llevamos conociendo cómo funciona la industria y nos parecía que podíamos intentarlo. Que tenía cabida, ¿no? Y es que cuando vemos que podemos intentarlo no nos gusta quedarnos mirando. Oye, cuéntanos el ADN, el festival ADN. ¿Qué cartel tiene? El ADN es un poco más siente y más para todos los públicos igual. Vienen Lory Medios que hace mucho que nos toca por aquí. Y que te sacan, han tenido un disco nuevo hace poco. Es un poco más ecléptico, más tundra. Es un grupazo, rock instrumental de los mejores que hay en España. El cartel del ADN es un poco para todos los gustos, pero es muy interesante. Y te estás olvidando de Sinova. Sinova, sí. Sinova ya estoy un año pasado en Toro, en emergentes. Este año los rescatamos para ADN. Y es un cartelazo. También está Mendel, que viene desde aquí, desde Zamora. Es un cartelazo Niña Coyote. Otro grupazo. Un grupazo. Eso para los amantes un poco más roqueros. Les gusta un poco más de caña. Son impresionantes. Oye, ¿quién elige los grupos? Es un poco entre todos. Sobre todo los que se dedican a contratar, que son los que conocen un poco más el mercado. Y los conocen un poco más. Trato con las agencias. Pero al final, elegimos un poco entre todos una línea de por dónde queremos ir. Ellos plantean opciones, hablan con agencias, hablan con grupos a ver qué se puede hacer. Y bueno, más o menos entre todos. No es una cosa que alguien tenga como, este es el que elige todos. Pero siempre hay alguno que al final es como, pues he hablado con todos estos, ¿qué os parece? Y así vamos un poquito. Oye, y otro que has mencionado tú, que también me parece muy interesante, que es el Festival Emergente. También sacando un poco los festivales también a la provincia, en este caso a Toro. Un festival emergente de grupos precisamente así. Grupos emergentes. Lo que acabas de decir, que pueden llegar a tocar a Toro, que a lo mejor no había esa posibilidad porque el circuito va por otros sitios. Emergentes surge de una colaboración con el Ayuntamiento de Toro, que es muy importante, que nos ayuda mucho. No solo colaboramos en emergentes, el ZLIF este año la primera jornada la hacemos en Toro. O sea, son tres días en el festival y el primero va a ser en Toro, con dos cabezas de cartel internacionales y dos ganadores del concurso de bandas de este año. Es un cartelazo para el primer día, para la fiesta de bienvenida del Z, el primer día en Toro el jueves. Y emergentes surge de eso, surge como una idea de intentar ayudar a las bandas pequeñas que están surgiendo, que a lo mejor no han llegado a dar ese paso al público en general, que tocan en su zona o un poquito por la provincia o un poquito más, pero que no acaban de tener ese reconocimiento. Buscar la forma de darle armas para que sí que puedan pegar ese salto. No solo queremos hacer el festival, el festival lleva un concurso de bandas, a partir de ahí una banda de Castilla y León y una banda nacional irán a tocar el festival, pero queremos darle un poquito más, queremos que tengan interacciones con las bandas que ya han conseguido pegar ese salto, que son las que traemos, las que vienen en el cartel actual, pues son bandas que ya han conseguido pegar ese salto. Arte de Bogotá, Bala, son bandas que ya son reconocidas a nivel nacional y que hace poco eran muy chiquitinas igual que estas. Entonces la idea es juntar un poquito las bandas nuevas, las bandas que lo están intentando, con las que ya lo han conseguido, para que surjan sinergias, para que aprendan. Nuestra idea a largo plazo es que eso sea el espíritu del festival, montar una feria profesional para músicos, para que tengan donde apoyarse para avanzar. La pandemia es verdad que nos ha retrasado mucho todos los planes que teníamos, pero bueno, el año pasado conseguimos un poquito, este año vamos avanzando un poco más, el concurso de bandas ya hay a nivel nacional, no solo de Castilla y León, y seguimos avanzando por ese camino. Intentar que las bandas vayan al festival, que se integren, que conozcan a gente que haya pegado el salto, que conozcan productores y que puedan tener armas para seguir trabajando. Y que esto siga creciendo, que es lo más interesante, y todos compartiendo música. Está muy interesante también lo que estabas contando del festival emergente, y además muy bien elegido el sitio, el lugar, Toro, porque en Toro hemos visto y desde siempre grupos que a lo mejor no eran tan conocidos y que han llegado a lo más arriba. Yo recuerdo muchos conciertos de grupos grandísimos que lo han sido después de haber pasado por Toro, así que ha sido espectacular. Evidentemente, Toro la verdad es que está muy implicado en el tema cultural y Toro nos ha ayudado mucho con esto, pero hacen muchos conciertos todo el año. Sí, la verdad es que en Toro sí que hay ese interés y esa pasión por la cultura. Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a Dos Que Si, Uno Que No. Es una gozada y dentro de poco estaremos allí. Dame dos entradas que sí, por ejemplo, para disfrutar de las cosas. Espero veros por allí en todos los festivales. Pues lo intentaremos. Ya sabes que hay obligaciones a veces que son ineluctibles. Muchísimas gracias, Andrés. Nosotros continuamos charlando, hablando de cultura aquí en Dos Que Si, Uno Que No. De la Unidos, pero a todos los festivales en Dos Que No. Autor de la exitosa serie compuesta por el Manouscrito de Piedra, el manuscrito de nieve, el de fuego, el de aire y también el de barro. Ahora nos trae el manuscrito de niebla. Luz García Jambrina, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Oye, ya eres un clásico en el plató de dos que sí, uno que no. Y a mí que me hace mucha ilusión, además. A mí también, y me alegra que sea así, por supuesto. ¿Pudiste venir a tomar los pinchos que dijiste la última vez que estuviste por aquí? Que dijiste, tengo que ir por Zamora a disfrutar de esos pinchos, que sí, que piquen, que no piquen. ¿Pudiste venir? No, no pude. Voy en contadas ocasiones, por eso. Porque no quiero prodigarme, sobre todo por mi madre. No quiero estar demasiado tiempo, pero bueno, siempre estar ahí. Claro, es lo que te iba a decir, que ya sabes, aquí los pinchos los tenemos para cuando tú puedas. Además, me da la sensación de que eres una persona que estás siempre atareada, siempre haciendo cosas, siempre creando. Sí, bueno, y sobre todo en los últimos tiempos, como publiqué tanto, pues he tenido muchas promociones. He ido salapando una con la otra. Ahora que ya volvemos a viajar con normalidad, bueno, yo llevo desde el mes de septiembre sin parar y sí, no tengo tiempo de nada. Y cuando paso por Zamora es camino de otro sitio. Oye, y ahora vuelves con un nuevo libro, este manuscrito de Niebla. La verdad es que eres un autor muy prolífero. Bueno, sí, empecé tarde a escribir novelas. Soy tardío, pero yo creo que me he sacado la espina de encima, pues es publicando, casi publico una cada año. Y luego en estos últimos tiempos con la pandemia, la verdad que he escrito mucho. Y de ahí que eso no haya pasado un año y ya haya salido esta, a pesar de que entre las dos salieran otros tres libros. Oye, ¿qué nos podemos encontrar en esta nueva novela, en este manuscrito de Niebla? Bueno, pues es la sexta entrega y en este caso vuelvo otra vez a Salamanca, después de varios libros en los que el personaje se movió por otros territorios. En este caso es entre Salamanca y Sevilla. Y bueno, hay un personaje fantástico que es Antonio de Nebrija, gran gramático y humanista. Este año es el quinto centenario de la muerte de Nebrija y he querido no solo homenajearlo, sino sobre todo intentar difundir su vida y su obra. Porque es muy poco conocido, de eso que llamamos el gran público, sabe muy poco de él y sin embargo creo que es un personaje fantástico. Muy peleón, siempre andaba metiéndose en disputas, sufrió un proceso inquisitorial, etc. Tuvo muchos problemas dentro de la universidad y bueno, yo he querido mostrar ese lado más humano de este personaje y creo que es un personaje muy atractivo. Oye, ¿un nuevo caso también para el pesquisidor Fernando de Rojas? Sí, por supuesto, la novela sigue el mismo esquema que las otras. En este caso incluso hay una doble trama criminal o detectivesca, la principal, que tiene que ver con unos crímenes que se cometen en una imprenta. Hay una librería de Salamanca, la imprenta por cierto, una imprenta real. El mundo de las imprentas está muy presente en la novela. Y luego hay una segunda trama que tiene que ver nada menos que con la muerte del rey Felipe el Hermoso. Y es que documentándome para la novela descubrí una carta que podía dar pistas sobre quién puede estar detrás de esa muerte. Y bueno, pues he integrado las dos tramas con lo que es ya la historia de Nebrija y todo lo demás. Oye, una novela en la que están muy presentes las luchas internas, las luchas entre personajes. Algo que está muy de moda últimamente, ¿verdad? Bueno, eso siempre está de moda. Aunque haya momentos donde esté más agudizado. Y bueno, aquí tenemos un personaje, como antes decían, muy peleón. Él se formó en Salamanca y luego en Italia y vino de nuevo a Castilla con las nuevas ideas del humanismo. Y vino a combatir lo que él llamaba la barbarie, que se había instalado en la Universidad de Salamanca. Los catedráticos apenas hablaban latín, lo hablaban muy mal. Y era todavía la lengua de conocimiento, la lengua de saber. Y él viene a rescatar eso. Y luego tuvo problemas, como digo, con la Inquisición, porque osó enmendar los errores de la traducción latina de la Biblia. De modo que siempre anduvo en conflictos. No era el catedrático este que vive encerrado en su mundo, sin contacto con la sociedad. No, él estaba a pie de calle siempre y participando en muchas historias. Y luego, humanamente, además, era una persona muy extrovertida. Recordemos que era originario de Lebrija, en la actual provincia de Sevilla. Y, bueno, pues tenía también esa gracia y ese carácter extrovertido que se ve en algunos textos y yo que he querido mostrar en la novela. Y es un Fernando de Rojas que está viviendo situaciones, también como guiños, lo que decíamos antes, desde la novela histórica a la actualidad, al momento presente. Sigues incluyendo, ¿verdad?, esos pequeños guiños contemporáneos en la novela histórica. Y ahora más que nunca, en esta novela, guiños, pues resulta que en la novela se muestra la llegada de la imprenta, el desarrollo, la difusión de la imprenta en Castilla. Y eso sucedió hace 500 años, número redondo. Y resulta que nosotros estamos viviendo ahora mismo una segunda revolución tecnológica que tiene que ver precisamente con la difusión del conocimiento y la cultura. Entonces, lo que supuso la llegada de la imprenta en su momento, que fue una revolución, pues es algo similar a lo que está suponiendo la aparición de estos nuevos soportes y de estas nuevas tecnologías que tienen que ver con el conocimiento y la cultura. De modo que ahí el lector podrá establecer muchos paralelismos. Y además no es gratuito porque Nebrija es la persona que más hizo por expandir la imprenta en Castilla. De hecho, él nace en el mismo momento que la imprenta, se va formando con ella y la vida y la obra de Nebrija no hubieran sido posibles sin la imprenta. Él estaba siempre ahí metido en los talleres de impresión, etc. Y hay más guiños. Otro guiño que hay en la novela es que de lo que al final se defiende Nebrija en ese proceso que le monta la Inquisición y que aparece en la novela, lo que defiende es la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia. Y es algo que ahora mismo está de tremenda actualidad. Y lo hace además con unos criterios, con unas palabras que yo cito en la novela, tremendamente modernas. De modo que, bueno, hay muchos. Bueno, la famosa pandemia. La novela termina en un momento en que en Castilla hay una epidemia de peste. ¿Y cómo se solucionaban las cosas? Pues igual que lo solucionamos en los primeros meses de pandemia, encerrándose la gente en casa y los que podían abandonaban las ciudades para irse a las aldeas, a los pequeños pueblos. Y así estaban hasta que empezaba a remitir un poquito la peste. Pues lo mismo, no me lo inventé. O sea, resulta que en ese mismo año en el que se situó la novela, hubo una tremenda peste en Castilla. Fíjate que es que es curioso eso, cómo somos hijos de situaciones que se han dado ya antes en la historia y cómo la humanidad tiende a portarse igual, a repetir comportamientos de nuestros antepasados. Eso también se ve. Sí, sí, si algo enseña la historia, y yo soy un vulgar aficionado, yo no soy historiador, pero bueno, ya llevo muchas novelas, si me he documentado mucho, y lo que nos enseña la historia es que todo se repite una y otra vez. O sea que se dice eso de hay que saber historia para no repetirla, pero la única lección que nos da la historia, paradójicamente, es que todo se repite. Es cierto. Oye, y unos personajes, como bien estabas diciendo, que son unos fervientes defensores de las nuevas tecnologías de la época. Supongo que ahora mismo serían unos cibernautas y unos, no sé, lo que podemos llamar casi unos frikis tecnológicos, ¿no? Defendiéndolos y conociéndolas, las nuevas tecnologías, disfrutándolas. Sí, de alguna manera lo serían sin duda, porque ya digo que Nebrija tenía un espíritu muy abierto y él sabía que la difusión de las nuevas ideas solo podría hacerse a través de la imprenta. Y bueno, cuando editaba sus libros, él tomaba las decisiones, el tipo de letra, redactaba los colofones, se preocupaba mucho. Bueno, otra cosa que lo hace muy moderno a este personaje es que es el gran antecesor de la defensa de los derechos de autor en Castilla, bueno, en España. Es el primero que defiende y lucha por los derechos de autor, porque no se hagan ediciones fraudulentas de sus obras, por tener en la exclusividad para imprimir donde quisiera y como quisiera. Y bueno, pues eso lo hace un personaje, como digo, muy, muy, muy interesante. Oye, y otro de los personajes que ha permanecido inalterable a lo largo de los tiempos es la niebla, la niebla salmantina que también se repite, pues lo que te digo es un personaje más, y que se repite también en la actualidad. Sí, la niebla del título, bueno, es algo real, lo sabemos muy bien los que vivimos en Zamora y en Salamanca, pero también es un elemento simbólico. La niebla pues representa el oscurantismo, la mentira, las faking ways que dicen ahora, los news, y sin embargo, pues Nebrija representaba justo la luz, las nuevas ideas que tienen que abrirse paso en la niebla. Oye, ¿qué supone sentarse una vez más a escribir una nueva historia, otra nueva novela histórica precisamente de tu personaje, Fernando de Rojas? ¿Cómo abordas una nueva historia para él? Pues es una experiencia con la que yo no contaba al principio, lo fascinante que es, pues eso, ir siguiendo un personaje de novela en novela, en momentos distintos de su biografía, en lugares y episodios distintos de Castilla y de España. Y para mí, lejos de cansarme, el personaje pues es un aliciente más. De hecho, ya estoy pensando en la siguiente novela, que no la tengo planeada porque nunca planeo las novelas, pero sí más o menos donde la sitúo, que sería en Roma, por internacionalizar un poco el personaje de Modo, que para mí sigue siendo tan fascinante o más como el primer día. Y yo creo que hay rojas para rato y hay serie para rato. Luego ya dependerá de los lectores, de que se cansen del personaje y ya no me pidan más. No creo que eso suceda. Cuando de una novela, cuando se inicia una saga, y vamos por la sexta, bueno, pues el sexto capítulo, por decirlo de alguna manera, eso es que ha cuajado y que ha gustado mucho también entre los lectores. Supongo que también te lo transmiten. Sí, bueno, eso hoy día tenemos mucho contacto con los lectores a través ya, bueno, estos últimos dos años no han sido presenciales precisamente, pero generalmente pues en las ferias, el libro, en los clubes de lectura, en las presentaciones y ahora sobre todo con las redes sociales, etcétera, pues ese contacto es muy estrecho. Y siempre te pregunto, aparte de hablar de los libros que has publicado, siempre te están preguntando, bueno, y cuándo es el siguiente, cuándo volveremos a ver a Rojas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso para mí es estimulante y es lo que me lleva a seguir con el personaje. Aparte de que yo me divierto mucho con él, también piensas en eso, en la cantidad de lectores que quieren vivir nuevas aventuras, ¿no? Con Fernando de Rojas. Por eso decía que en principio, pues sí puede que haya Rojas para rato, porque además es que es una época tan fascinante, la de finales del 15, primeras décadas del 16, tantas historias, tantos personajes sobre los que narrar, que, bueno, yo seguramente me tiraré con el personaje hasta el final de mis días, de una manera u otra. Alternándolo quizá con otras novelas. Que es un personaje que va contigo. Me imagino que ya llegará un momento en que casi pienses como él o incluso te sorprendas pensando en cómo pensaría a tu personaje. ¿Te pasa alguna vez? Sí, sí, sí. Tenemos una relación estrecha, casi de su matrimonio, matrimonio de conveniencia, de alguna manera. Y yo he proyectado mucho de mi vida y algunos datos biográficos en este personaje, porque hay que recordar que de Rojas sabemos muy poco, no se puede hacer una biografía. Entonces yo le he aportado muchas cosas y tengo que reconocer que después de, yo qué sé, cuántos años llevo ya con él, pues 14 años, pues también recibo la influencia del personaje. Muchas veces veo las cosas en clave de Fernando de Rojas. De modo que sí, es muy curioso la relación que se establece entre eso, entre un personaje literario que además está basado en un personaje real, histórico, y uno mismo, ¿no? Y cómo uno se nutre del otro y viceversa, ¿no? Y por eso, por eso, eso es otro estímulo también. O sea, quieres saber, ¿no? Quieres saber muchas veces, ¿qué pensaría Rojas de esta situación? ¿Cómo viviría Rojas esta situación, en el conflicto que se ha desatado esta madrugada, por ejemplo, ¿no? Entonces eran muy frecuentes las guerras, estaban ahí al lado y bueno, y que estalle una guerra, pues en territorio europeo, creo que también a él le despertaría mucho interés y bueno, tal vez pudiera decirnos cosas interesantes, ¿no?, para enfrentarnos con esta situación. ¿Qué pensaría Luis de Rojas de esta situación que estamos viviendo? La verdad es que nos ha sorprendido a todos y nos ha descolocado y es que en el pleno siglo XXI, que hace 100 años estábamos disfrutando de los locos y los maravillosos años 20, ahora, después de todo lo que ha venido, después de todo lo que hemos pasado, ahora, en serio, estamos planteando una guerra. ¿Qué pensaría? Claro, es que ese es el asunto, ¿no?, que creíamos que lo habíamos dejado todo atrás, que habíamos dejado atrás las pandemias, que habíamos dejado atrás las guerras, que habíamos dejado atrás el hambre, aparte de que nunca lo hemos, nunca el mundo ha dejado de sufrir cualquiera de estas cosas. Lo que pasa es que en Europa lo veíamos muy lejos y pensábamos que aquí ya, y eso ya no volvería. Y nos hemos dado cuenta, además, en poco tiempo, cómo las pandemias siguen ahí, las guerras siguen ahí y están a la puerta de casa. Yo, en fin, lo único que espero es que al final el juicio, el buen juicio impere, porque como la industria armamentística se ha desarrollado tanto, sabemos que cualquier guerra internacional abocaría a la destrucción de todo el planeta o de la mayor parte del planeta. Eso es lo único que, la única esperanza que queda. Pero no hemos cambiado nada. Las grandes plagas, los cuatro jinetes del apocalipsis siguen estando ahí. Oye, te iba a preguntar, como creador de historias, como literato, parece que un conflicto, lo decías en un principio, los conflictos mueven a los personajes, ahora estamos en pleno conflicto. ¿Cómo imaginas que puede acabar esta situación que estamos viviendo? Y no te hablo ya de que hagas un análisis sociopolítico, geopolítico, etcétera, sino desde el punto de la ficción, ¿cómo podría acabar? ¿Cómo se podría desarrollar? Bueno, claro, ante cosas que están muy cerca y que le concierren a uno, pues siempre hay una disociación. Por un lado está lo que tú crees que puede ocurrir, y por otro lado está lo que deseas que ocurra. Yo no... O sea, lo que deseo que ocurra es que al final, pues esto haya sido una bravuconada para demostrar la fuerza de Rusia y todo vuelva atrás y se sienten a negociar. Espero y deseo que sea así. Pero, bueno, el temor es que muchas veces grandes guerras se han desatado por pequeños, lo que en principio parecían pequeños incidentes o pequeños acontecimientos. Y ese riesgo está aquí. En lo que yo llevo de vida nunca ha estado más cerca de Europa un conflicto y, bueno, y puede estallar, ¿no? También un poco hay que tener en cuenta a los dirigentes, ¿no? Actuales y también que la mayor parte de los pueblos, y yo me voy a meter también, pues nunca nos preocupamos de las cosas, no queremos saber nada, no nos implicamos en las cuestiones sociales y políticas y al final las decisiones las acaban tomando unos poquitos y esos poquitos pues a veces puede que sean demasiado ambiciosos o demasiado lunáticos o demasiado criminales y ese riesgo está ahí. Pero, bueno, espero que lo que al final lo que resulte sea lo primero que he dicho, ¿no? Que esto sea una demostración de fuerza y que en cuestión de días o de semanas todo vuelva un poco atrás, ¿no? Por ver el lado bueno, pues estas cosas también nos pueden ayudar a ver cómo siempre estamos en un tris de que pueda ocurrir cualquier cosa. es verdad estar un poco ahí al borde de la desgracia de la situación más, no sé, más temible que puede pasar vivir así tampoco tampoco es bueno generar cierta angustia tampoco podemos estar así, ¿no? Necesitamos una tranquilidad una estabilidad Sí, sí, por supuesto una tranquilidad y bueno y todavía más, ¿no? Es muy importante vivir en el aquí en el aquí y el ahora, ¿no? Y si el aquí y el ahora está lleno de amenazas pues tendemos a refugiarnos o en el pasado o en el futuro y eso no da ni tranquilidad ni permite la felicidad, ¿no? Pero pero bueno confío eso en que las cosas no vayan a mayores y que nos sirva como nos espero que nos sirva la pandemia también para pensar que no hemos dejado atrás nada que los grandes problemas siguen estando ahí y tenemos que seguir siempre vigilantes y en alerta precisamente para que no se produzcan situaciones como la que empezó anoche bueno, que no empezó anoche empezó ya hace hace años semanas o meses ¿no? La verdad es que así es yo lo que creo es que se lee poco gente gente del mundo de la cultura no llegaría a una situación como esa de eso estoy convencido gente de la cultura o niños no creo que llegasen a esa situación bueno a lo mejor los niños no lo sé yo no confiaría a ver yo soy una persona que no puede vivir sin los libros y no concibo la vida sin libros pero también la historia nos enseña que 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 una sociedad culta o una persona culta tampoco es garantía de nada ¿no? y ahí tenemos el ejemplo de los nazis ¿no? los grandes dirigentes nazis la mayoría de ellos eran personas extraordinariamente cultas ¿no? melómanos aficionados a la lectura etcétera ¿no? y sin embargo pues tenían también ese ese otro aspecto esa otra cara ¿no? que tiene que ver un poco primero con con el exceso de locura o de ambición pero también son momentos en los que la sociedad pues eso lo deja todo en manos de de los dirigentes ¿no? y aunque ahora estamos en sociedades democráticas pero son aparentemente democráticas por votar cada cuatro años tampoco significa gran gran cosa tenemos que estar ahí yo creo que la sociedad tiene que implicarse más en los problemas políticos y eso y claro y y y una sociedad una sociedad efectivamente que en su conjunto no te digo que todos pero que en su conjunto pues sí sea una sociedad culta leída acostumbrada a pensar y no a seguir ideas ajenas eso sí eso sí ayudaría porque eso mantendría o ataría muy corto a los dirigentes y por lo tanto los dirigentes se cuidarían mucho de hacer determinadas cosas o sea que que hay que decirlo así sabría que ver hasta qué punto pues la sociedad rusa también le ha consentido demasiado a su dirigente o sea ha creído las historias y las fábulas que le cuenta su dirigente pues sí la verdad es que me quedo con esa reflexión oye te voy a hacer una pregunta y te pido perdón ya por hacértela porque siempre caemos en lo mismo cuando estás hablando con un autor siempre y está presentando su nueva novela siempre le acabas preguntando oye ¿qué nuevos proyectos tienes? y que puedes decir oye déjame que estoy disfrutando presentando este último pero andas ya enfrascado en algo nuevo aparte de llevar a Fernando de Rojas a Roma sí bueno eso no y nada más porque claro después de de dos años de escribir tanto y de muchos casos de encierro luego claro cada libro que yo publicaba significaba semanas o meses de promoción de tal manera que iba enlazando una promoción con la otra entonces estos últimos meses no he escrito ni una sola línea nada yo ya lo ya lo había decidido así y entonces en lo próximo que pienso meterme cuando termine la promoción del manuscrito de Niebla es el próximo manuscrito que es el que situo en Roma tengo idea incluso de pasar una temporada en Roma aprovechando para hacer alguna investigación y también para documentarme para la novela que ese es mi proyecto y y no me meto en más porque hay que disfrutar también de la vida eso es cierto eso lo vengo pensando ya desde hace tiempo pero cada vez que ocurre una pandemia con la que hemos vivido o ahora esta amenaza de guerra pues con mayor motivo creo que es muy importante vivir eso que decía vivir el aquí el ahora y y bueno me lo voy a tomar con mucha más calma pero bueno supongo que para dentro de año y medio o así podrá aparecer ese nuevo manuscrito que quiero situar en Roma pues Luis hasta entonces disfruta que ya sé que has encontrado muchas buenas buenas razones para seguir disfrutando así que hasta entonces ya sabes dónde estamos muy bien pues nada me lo tomo al pie de la letra seguiré disfrutando en lo que pueda y bueno y te deseo lo mismo te deseo lo mismo y se lo deseo también a los y las espectadores y espectadoras que lean y que disfruten y que disfruten de la vida nosotros seguiremos aquí disfrutándote también y disfrutando con Fernando de Rojas de tus novelas hasta la próxima y aquí te esperamos en el plató de dos que sí uno que no cuando quieras aquí estamos muy bien pues encantado de volver cuando sea muy bien hasta la próxima Luis nosotros continuamos aquí para seguir hablando de libros esta vez con una muy buena noticia también como es la inauguración de la nueva biblioteca en San José Obrero siempre es un motivo de placer y de alegría hablar de una biblioteca y más cuando se ha inaugurado recientemente cuando se ha inaugurado en noviembre hoy contamos con la directora de las bibliotecas municipales de Zamora con Rufi Velázquez estamos hablando de la biblioteca de San José Obrero que es que da gusto entrar a una biblioteca nueva moderna a leer los libros que bonito es sí la verdad la verdad es que claro el cambio es importante y es un cambio de altura me explico lo de altura además llevábamos 30 años en una biblioteca que era una entreplanta que desde la calle no se veía pero cuando adentrabas decías Dios mío qué maravilla y qué bonito está esto pero qué dificultoso para muchos entonces hemos cambiado de una entreplanta que tiene una altura a una a un sitio con altura tanta altura que tiene algunas partes desdobladas es decir estamos hablando de una planta 0 y una planta 1 o sea que por ahí muy bien después es un sitio que de pronto ha renacido como está pasando en casi todas las capitales de provincia bueno el matadero de pronto deja de tener el recuerdo el matadero para convertirse en un sitio muy bonito muy bonito muy lleno de libros muy lleno de películas muy lleno de discos muy lleno de ordenadores muy lleno de sobre todo de bibliotecarios fantásticos que están esperando dar lo mejor de sí o sea que merece la pena por todo y sobre todo que se ha mantenido se ha mantenido mucho todas las estructuras con lo cual hay veces que hasta dices no me quiero imaginar qué es lo que pasaba por ahí pero bueno es esto merece la pena ir la verdad es que estamos viendo las imágenes lo que estabas diciendo de esa biblioteca en altura estamos viendo imágenes desde arriba normalmente se tiende a elevar una vez que estás leyendo no sé si a ti te pasa tiendes casi a pensar que van hacia arriba más en una biblioteca como esta bueno a veces bueno también cuando estás cuando estás disfrutando porque a veces coges y dices ¿qué tengo aquí? y te hace muy pequeño ¿cómo perder tanto tiempo? voy a hacer esto porque me está hundiendo la miseria también 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 suele pasar oye es una gozada hablar de una nueva biblioteca es una de las cosas que se estrenan se estrenan pocas pero cuando se estrenan pero sabes que pasa que esto es como cuando estrenas chaqueta y dices ay esta chaqueta como que me pide un bolso como que me pide un pañuelo no sé qué pues esto es lo que le pasa a esta biblioteca de avenida de Galicia 10 que es la biblioteca municipal de San José Obrero le pasa que dices uff tenemos que hacer falta esto hay que hacer por favor pero como no tenemos de pronto tendrán unas necesidades es urgencia de todo de todo con las necesidades de siempre porque las necesidades en la biblioteca siempre son las mismas pero ahora además aquí necesitas cartelería uy tenemos que hacer tenemos que poner hay que llegar a ese público que no llegábamos tenemos que comunicar a la gente que estamos metiendo unas maravillas de soportes porque bueno a todos los niveles claro que nadie diga es que yo no tengo no tengo plataforma para poder conectarme con series no pasa nada tenemos las series o sea vete vete a vernos porque las bibliotecas como los libros si no se abren y miras dentro que es lo que hay no lo sabes desde la calle no lo sabes lo que interesa es entrar dentro siempre oye lo que veo que no es nuevo es esa pasión y esas ganas de hacer cosas esa disfruta con los libros por favor claro pero es que tú imagínate que todo el mundo hiciera eso con las cosas públicas que todo el mundo viviera lo que está haciendo con lo público es que oye hombre a lo mejor estás contrariado en tu trabajo imagínate que tú estuvieras fastidiado que dices es que a mí la televisión nunca me ha gustado no sé qué hago aquí porque es que a mí o el contacto con gente pero es que a mí lo que más me gusta es la gente y los libros entonces lo tengo fácil vamos es el sitio es como la casita de chocolate oye ¿cómo nace una nueva biblioteca? hombre esta biblioteca no es nueva esta biblioteca ha sido coger aire de algo que bueno ya empezamos en el 86 lo que lo que pasa es que sí con los cambios que que hay con los cambios que hay a nivel bueno de todas las cosas con esta pandemia que nos ha ocupado con la cantidad de de cambios a todos los niveles a niveles tecnológicos a niveles de trato porque ha cambiado mucho el trato con las personas la lejanía con las personas pero sin embargo las personas siguen teniendo las mismas necesidades o sea es decir bueno y no me quiero enrollar no 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 enróllate enróllate por favor no cuando tú ves que llega alguien a la biblioteca y se pone a mirar así cosa que yo haría en un sitio nuevo mira a ver por dónde tienes que tirar sobre todo si nos faltan unos carteles que eso no surgen entonces está y tú te acercas y dices necesita algo quiere que le ayude o le digo dónde y tal entonces rápidamente dice es que yo iba a la otra biblioteca pero claro aquí es que y dónde están las cosas y puedo puedo usar esto es que de pronto es como lo que te digo te han abierto las puertas del campo claro de pronto esto qué maravilla entonces y me vale el mismo carnet pues claro pero es que te vale para todas las bibliotecas de Castilla y León o sea a casi todas bueno un par de ellas que no pero el resto sí por favor todo y los libros pero es que los libros y la gente que te estaba atendiendo son los mismos están están ahí o sea que disfrútalo y entonces te dice pero no te acuerdas de mí te acuerdas cuando yo iba y tenía o yo un niño pequeño que tal pues está acabando medicina dices anda míralo fíjate míralo como creció un niño claro quiero decirte que ese trato ese de claro recomiéndame o qué es lo que has leído que te ha gustado cuéntamelo porque lo que necesitamos todos es que nos digan algo nos den una pista en lo que sea porque si no no iríamos ni al cine vamos es verdad oye o sea que va creciendo va creciendo la biblioteca va creciendo el bibliotecario y va creciendo también la gente bueno lo que estabas diciendo del niño que iba a la biblioteca y ya estaba terminando medicina claro o los que iban de niños y ahora van con sus niños claro esto es otra cosa y le dices al papá o en cuanto crezca un poco le voy a contar lo mal que te portabas cuando venía yo no me portaba yo no me portaba mal no no por favor no le digas nada oye ¿cómo ha sido acogida la nueva biblioteca? ¿qué dice la gente? con todas las reservas de la pandemia claro sí porque realmente el cambio habíamos pensado en su día el cómo hacer un traslado de estas características porque hemos pasado del número 32 al número 10 quiero decirte que es en la misma calle con otras condiciones claro entonces lo que podía haber sido una cosa compartida hubiera sido hermoso realmente y lo teníamos en mente para hacer el poder trasladar que todo el barrio participase que toda la ciudad participase que nos pudiéramos pasar el libro de mano en mano y llevarlo de un sitio a otro esta cadena humana no ha lugar no se ha podido hacer con lo cual había que hacer pues eso como se hacen las mudanzas claro claro entonces lo que pasa es que es un trabajo inmenso inmenso o sea nadie sabe el trabajo que el personal de la biblioteca ha realizado o sea es algo que es es que claro cuando tú ya ves el libro en la estantería y dices mira que bien claro sí sí mira que estupendo está el libro ahí todo colocado pero para que aquello llegue allí más el proceso de cambio de modificación de ahora este espacio es distinto hay que modificar todo el mobiliario cómo va coloca repara compra tira el trabajo es inmenso vamos si te cambias de biblioteca no necesitas gimnasio mira es verdad yo estoy pensando en mudanzas y muchas veces dices madre mía para llevar los libros que parece que tal pero que es lo más complicado casi de trasladar así que me imagino pues imagínate que será complicado algunos podemos tener más o menos libros en casa pero la más media tampoco unas cajas nada más sabes y como un libro nunca se tira todo el mundo tiene miedo todo el mundo dice oye y que tal os vendría en la biblioteca y dices mal o sea que os donan libros no no nos donan porque a veces no nos dejamos es que dicen están encuadernados en piel y dices estupendo pero están absolutamente caducos con una fuente de letra que la gente no puede leer claro pero eso pasa como con las fotos que tienen vida y nadie las parte las fotos en papel romper una foto cuesta la misma vida pues con un libro ¿cómo lo vas a tirar al contenedor del papel? pero ¿qué interés puede tener para ti el derecho penal de 1948? ya a lo mejor para una biblioteca con un gran fondo puede ser importante pero nosotros nos debemos también date cuenta que no hay edad estamos desde los cero años porque desde los bebés hasta que puedas entonces por favor no 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 podemos tener algo hombre evidentemente los clásicos grecolatinos los de hace años los de ahora pero pero tienes que mantener una novedad o sea no podemos olvidar que no sé los blogueros también publican no sé todas esas cosas ¿qué qué tipo de lectores suelen acudir a la biblioteca? me imagino que de todo ¿y qué buscan? ¿qué suelen buscar? de todo me explico fíjate hay mucha diferencia por ejemplo entre la biblioteca de Avenida de Galicia y la biblioteca de 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 Candelaria la diferencia la diferencia entre los entre las personas que acuden en algunos casos son gente que sabe muy bien a qué va qué libro quiere o qué necesita o qué libro le gustaría solicitar para la compra bueno y luego hay gente que va y dice ¿qué? ya sabes de qué me gusta mira a ver luego hay gente que va por revistas exclusivamente o hay gente que va a leer la prensa y luego hay gente que va a ver a otra gente a contactar con otra gente porque es un lugar de encuentro esto esto no hay que olvidarlo como su nombre indica si es biblioteca pública pues es que va más de uno claro entonces si no te ves dentro te ves fuera y si no dices ¿pero qué es de tu vida? ¿cómo te fue? que tuviste que tuviste la COVID qué puñeta esas cosas que buenas libros también para que que unan o sea la excusa de ir a buscar un libro para unirse y charlar con gente también es algo interesante también algo bonito algo que nos mueve algo que se necesita algo que se necesita y qué tipo de libros demanda a la gente hay algún no sé si hay algo en común pues buscan las novedades buscan novela una histórica o sea tienes a la gente que es forofa de la novela romántica tienes mucha forofa también es verdad tenemos gente que le gustan ciertos autores y entonces estos ya sabes hay forofos de literatura fantástica gente de bueno de cómic novela gráfica vamos mucha gente tenemos una buena colección de cómic que bueno se ha impuesto en las bibliotecas el cómic la novela gráfica pero te hablo de muy buena colección que bien o sea a todos los niveles desde cómic americano tenemos una mujer Ruth que es muy buena es muy buena en esto y claro a la hora de seleccionar es muy bueno que cada uno tenga sus gustos claro sabes porque entre eso y las ayudas de los usuarios que con sus deshidratas pues ya te van solicitando y tal pero en realidad es que hay de todo y luego tienes el que solo lee pues a los presocráticos o el que y luego lo que vas descubriendo porque de pronto siempre porque oyes un no sé qué porque vas a la gente antes de ir a la estantería va al carro de las devoluciones ajá claro esto es importante para ver que lo que ha sacado para ver que ha sacado el otro a ver si encuentro algún consejo claro oye ¿qué papel tiene la literatura en estos tiempos que estamos viviendo en estas situaciones pasadas en estas situaciones presentes en las situaciones que nos vengan ¿qué papel tiene? yo creo que la lectura como tal impera otra cosa es el medio que utilizas para esa lectura pero hagas lo que hagas estás leyendo entonces yo siempre digo que el que es lector hasta la etiqueta del champú o sea es decir te interesa todo otra cosa es que tengas el derecho como buen lector a dejarlo cuando quieras yo prefiero el papel el ebook me gusta pero por lo fácil que es el traslado pero lo siento ante una pantalla y ante un papel me quedo con el papel pero bueno a lo mejor esto es cosa de la edad no lo sé a lo mejor es de la edad porque a mí también pasa yo también prefiero el papel yo necesito papel yo necesito acotar subrayar poner tal y claro necesito que sea mi libro porque lo paso mal ¿sabes? si no es mío tampoco voy a estar ahí haciendo rayitas pero necesito esas acotaciones al margen que a lo mejor al final la gente lo que busca es por eso ese libro que se ha quedado en el carro a ver a ver qué libro es este si lo conozco si no lo conozco a ver si lo ha leído mucha gente o sea esas cosas importantes sí la verdad es que es un indicador claro pero al final todos todos hacemos esto porque nos lo cuentan porque lo otro lo que nos cuentan es decir que han sacado el premio planeta pues bien pero eso lo sabe todo el mundo claro no hace falta que te sepas nada tú vas y se sale dame el último planeta ya está pero a no ser que ya dices bueno es que a mí mi favorito es Javier Marías y entonces ya vas y dices oye ¿cuál es lo último que ha publicado Javier Marías eso es otra cosa y luego está el que está leyendo a no sé quién y dice pues me voy a leer las obras completas y entonces dices pues me falta o estoy o luego pues yo que sé en el año el año hace dos años tres tres años fue el año Pérez Galdós tú imagínate de pronto la gente dejó vamos los que habían leído solo Trafalgar como episodio nacional se dieron cuenta que había muchos claro entonces esas cosas se van descubriendo oye ¿qué actividades realiza la biblioteca? pues mira ahora mismo estamos de parón ahora mismo pues atendemos reservas evidentemente por teléfono atendemos reservas por correo electrónico y te reservamos el libro allí y tal préstamos devoluciones pero poco más ahora mismo al público tenemos un parón por estas cuestiones de separaciones y demás pues ahora mismo no hay hora del cuento no está funcionando el club de lectura que era una antigüedad aunque si los miembros del club de lectura envía de todos modos oye leed este a ver esas cosas pero es verdad que ahora mismo no estamos ni recibiendo centros escolares hay mucha solicitud pero todavía no es momento todavía queda un poquito queda un poquito a ver si poco a poco podemos recuperar esa normalidad oye la última vez que hablé contigo fue hace tiempo la última vez que hablamos en la tele fue hace tiempo me recomendaste un libro que me encantó que fue el palacio azul de los ingenieros belgas de Fulgencia Arbuelles y me dije yo cuando lo leí tengo que encontrarme otra vez con Rufi para que me recomiende algún libro más porque es que este es un libro de cabecera que ya te digo que me encantó y lo disfruté muchísimo así que recomiéndame por lo menos dos o tres libros más que no sirva de recomendación para todos porque lo que tú recomiendas es bueno es muy bueno es que voy a caballo ganador además te espero aquí con el boli desenfundado para apuntármelo y que no se me olvide pues vamos a ver mira un autor que me gusta mucho ¿sí? mucho es Luis Landero ah muy bien vale también es un caballo ganador eso además es que no es decirte lee el último lee el primero da igual siempre tiene un algo muy especial o sea empiezas con los juegos de la edad tardía y da igual ya lo que leas porque uff Lluvia Fina está muy bien muy bien muy bien es que siempre tiene ese pues y luego hombre evidentemente os recomendaría el libro de Guti ajá porque es exquisito de leer porque es algo para recordar y porque es ese vocabulario que utiliza él contándolo y que luego tiene ahí un desglose de esos términos me parece que es exquisito y bueno las ilustraciones son maravillosas estuvo aquí Guti en su día nos estuvo hablando precisamente de ese libro pero ves ese es un libro que de los que no es una novela sino cosas que cuenta mucha gente y que cuando tú empiezas a leerlo quieres leer la siguiente y quieres leer la siguiente y quieres leer la siguiente y vuelves para ver la ilustración anda mira esta señora era la de tal es algo que te lleva hay otro libro nuevo por seguir con Zamoranos de Ángel Fernández Benétez que se llama Cuatro estaciones que las ilustraciones son de Paco Somoza y son unas acuarelas como su nombre indica cuatro estaciones Zamoranas exquisito exquisito que bien ves ahora me estoy con poesía y me veo o me vengo arriba que ha sido venga pues otra no sé una novela de algún autor español el último poemario de Luis Ramos también también estuvo por aquí hablarnos de es que estamos hablando de Canelita en Rama todo venga y el último aunque no sea autor Zamorano un autor español que sea una autora autora que me gusta desde hace mucho tiempo y que tiene unas historias muy bien muy bien muy bien que se llama Marian Izaguirre muy bien y es que es que tiene un montón de títulos y va a decirte en qué editorial publicaba pero esto se llamaba publicidad si lo digo ah no no pues en la editorial Lumen publicación pues ya está editorial Lumen Marian Izaguirre cualquier obra de ella nos has hecho unas recomendaciones interesantísimas yo las tengo aquí apuntadas si alguien está interesado o no los ha cogido que nos llame que yo le cuento que han sido los libros que nos ha recomendado Rufi que siempre muchísimas gracias que vaya muy bien en la biblioteca y dentro de nada diré yo por ahí con una niña pequeña con mi niña que me encanta disfrutar con ella la biblioteca pues ha hecho la maravilla ya lo sé porque las bibliotecas para los niños es el mejor cuento que existe así que muchísimas gracias y hasta la próxima nosotros continuamos hablando también de cultura hablando con un actor zamorano después de publicidad aquí en dos que sí uno que no contar e interpretar historias vivir situaciones y hacernoslas vivir a través de sus interpretaciones ese es el oficio de actor ese es el oficio de Cristian Santos Cristian ¿qué tal? bienvenido pues un placer estar aquí con vosotros otra vez es un auténtico placer la verdad es que el placer el placer es nuestro siempre es una gozada hablar de cultura y hablar de cultura con gente de Zamora y hablar de cultura pues con gente que está metida de lleno en el mundo cultural como es tu caso ¿qué supone para ti ser actor? bueno yo creo que ser actor al final es una es como el último peldaño de todo lo que hay detrás ¿no? porque antes de yo soy actor pero incluso en algunos de mis espectáculos no actúo me dedico simplemente a la dirección y no solo a la dirección sino a la producción la búsqueda de nuevas cuestiones que nos interesen y que puedan servir para llevar a cabo en la escena ¿no? entonces bueno al final ser actor es una cosa que realmente es muy bonita es muy hermosa el contacto con el público y poder transmitir ideas o conceptos que al final muevan ahí la ilusión de alguien o que generen algún tipo de sensación diferente a la que ha tenido anteriormente es muy interesante pero bueno yo me quedo más casi con la parte de los preparativos ¿no? la parte de atrás lo que hay antes de llegar a interpretar un texto todos los preparativos claro esa parte que no que no se ve que la gente cuando va a ver un montaje teatral piensa que bonito salen dicen el texto pero claro lo que estás diciendo lo que estás apuntando toda la labor que hay ya no solo pues de preparación del personaje de ensayos etcétera sino toda la escenografía todo todo lo que mueve ¿no? todo lo que hay en torno al montaje teatral piensa que nosotros no somos una compañía teatral al uso ¿no? lo que hacemos es de mejor con arte básicamente es gestión del patrimonio interpretación patrimonial ¿no? nosotros tenemos la idea de que hay muchas el patrimonio en general son piezas desactivadas que tú pasas por delante de ellas y no le prestas demasiada atención porque a lo mejor te faltan claves o códigos que te vinculen al mismo patrimonio para poder desentrañarlo ¿no? entonces lo que intentamos hacer es generar una experiencia en torno a un hecho histórico a un monumento a cualquier otro tipo de patrimonio que te vincule con él que tú vengas una vez generes una experiencia que te haya causado miedo admiración que hayas disfrutado que te haya hecho reír y de esa manera tú te vuelves a vincular al a ese patrimonio es verdad que es complejo de hecho nosotros pues por ejemplo con mis compañeros los que estamos constantemente en la empresa que son Pablo y Víctor pues cuando nos proponen cualquier tipo de producción lo primero que hacemos es investigar para que te hagas una idea más o menos suele haber como un par de meses o tres de investigación de tres o cuatro personas dedicadas a tiempo completo un mes de escritura y menos de un mes de ensayo entonces ¿qué pasa? como todos formamos parte del proceso de investigación al final claro cuando llegas a montar el texto ya es una cosa ya lo sabes tuya prácticamente entonces bueno es bastante fácil lo más complicado es que en la mente de todos los participantes de todos los actores esté la idea muy clara de qué es lo que queremos transmitir con lo que vayamos a contar como por ejemplo lo último que presentamos aquí fue un espectáculo sobre los comuneros que nos encargó la Junta de Castilla y León y que ha girado ha funcionado muy bien durante todo el verano y ya te digo nuestra parte más importante a la que más tiempo le dedicamos es a la investigación no suele ser así en las compañías de teatro normalmente la parte que más tiempo lleva es el montaje pero nosotros vamos perfilándolo tanto que prácticamente es hacer cuando llegamos a el montaje prácticamente lo tenéis porque muchas de las de vuestras interpretaciones se realizan precisamente en el sitio del patrimonio del que estáis hablando claro, muchas veces hay como dos diferencias o dos cuestiones que podemos diferenciar bastante y una es cuando intervenimos lugares espacios patrimoniales es decir por ejemplo Moreruela o una iglesia o un castillo un lugar de especial protección como puede ser por ejemplo Siega Verde en el que hemos intervenido hemos hecho el diseño de las visitas y las hemos realizado es patrimonio de la humanidad y otra cuando sobre lo que trabajamos es un hecho histórico por ejemplo si vamos a explicar o intentar contar o narrar de una forma cercana la historia de la revuelta comunera pues tenemos que empaparnos muy mucho de que es intentar transferir la atmósfera de lo que nosotros hemos intuido que podría haber sucedido allí en un escenario eso no es tan fácil como cuando tienes el marco que te acoge y lo puedes hacer con León Felipe lo hemos hecho con un espectáculo de Lope de Vega que lleva seis años en cartelera y que sigue funcionando no paramos de trabajar con él y bueno somos un poco inquietos nos gusta siempre pues hacer cosas nuevas y diferentes y llevamos ya un tiempo con una idea en la mente de la cantidad ingente de disparates que se han hecho en el mundo rural bien sea por parte de legislaciones absolutamente absurdas o proyectos que no llegan a ninguna parte con inversiones realmente fascinantes y lo que hemos hecho ha sido durante un periodo de unos siete u ocho años ir recogiendo las cosas más fascinantes que habíamos encontrado y el año pasado le dimos forma y entendimos que había que hacer un espectáculo en el que no solo porque la gente se sienta realizada sino porque es verdad contamos hechos reales de sucesos que han pasado que son realmente fascinantes y lo hacemos con la comedia por eso hemos querido hacer el espectáculo nuestro nuevo espectáculo que estrenaremos el 23 de junio en el teatro principal es una coproducción con el teatro principal y se llama La España vacilada que bueno que bueno la verdad es que suena muy atractivo además ya sé que es un espectáculo que va a moverse por ahí seguramente visitará pueblos de esto que se han llamado que se han dado a llamar que nos han vendido la historia de llamarlo La España vacilada que un nombre también no me gusta nada me gusta más que dices tú de La España vacilada y sé que se estarán representando ahí pero ¿qué vamos a poder ver en esa España vacilada? Bueno vamos a poder ver muchas cosas lo primero una cuestión con la que mucha gente se confunde y es que lo que ahora llamamos España vaciada siempre ha estado vaciada o sea quiero decir ha habido un pequeño momento a lo largo de toda la historia en el que viene a coincidir a partir de los años 50 hasta hace 15 años o 20 en el que ha habido más gente de la que nunca había habido en estas zonas pero nunca ha habido una gran población ¿no? Otra cosa es el abandono de servicios que puede haber en estos lugares o este tipo de cuestiones administrativas que de repente no te permiten pues construir en el medio de un pueblo en la casa de tus abuelos o reformarla o pintar la casa y acaba cayéndose porque hay cuestiones que te impiden ¿no? intervenir sobre ellas que nos parecen realmente fascinantes y sobre todo esa manera un poco loca de legislar ¿no? que nos encontramos muchas veces la gente que vive vivimos en el medio rural nosotros nuestra compañía está ubicada en el cubo del vino y creemos que bueno de hecho nos reivindicamos mucho reivindicamos el hecho de estar en una zona rural y poder crear y salir fuera incluso hacer giras internacionales desde un lugar muy pequeño ¿no? y nos gusta colaborar también con los diferentes pueblos que se deciden hacer programaciones culturales ¿no? y que intentan llevar cosas interesantes ¿no? y de hecho hasta tenemos un pequeño teatro móvil un escenario portátil que es un pequeño teatrito en el que muchas veces hacemos teatro en los propios pueblos durante la pandemia ha sido se ha movido bastante además porque bueno como no se podían hacer grandes eventos y el teatro se hacía de una forma muy segura con la gente sentada pues hemos estado moviéndonos bastante bastante bien y este año con la España vacilada tenemos ya bastantes fechas cerradas en Guadalajara en Soria y por supuesto aquí en Zamora también claro y no está montado todavía el espectáculo estamos ahí en proceso ¿no? pero ha generado interés ha generado la verdad es que es muy muy interesante y más partiendo como nos has comentado partiendo de la comedia o sea que la gente que provoque risas que provoque carcajadas eso es muy bueno sí yo creo que creo que en el mundo en el que estamos la ironía tiene que ser un punto fundamental no podemos perderla porque en el momento en el que la perdamos ya se acabó todo ¿no? todas estas cosas que han sucedido que son absolutamente descabelladas podríamos enfadarnos muchísimo y hacer un texto muy serio en el que de estas decisiones depende la vida de las personas pero en parte es así pero tampoco es así del todo y muchas veces yo creo que cuando lo pones en lo sacas del contexto real lo pones en una especie de tablado de marionetas ¿no? los personajes son son personajes arquetipos que se mueven por los impulsos humanos de hecho introducimos clown en la propia en la propia función y hacemos algo muy divertido que a la gente le llega pues bueno pues al final evidencias muchas cosas que están bien y mal hechas ¿no? pero bueno desde el humor desde pasar un buen rato que yo creo que nos hace bastante falta oye ¿es más fácil denunciar a través de la comedia? bueno yo sinceramente no lo sé lo que pasa es que nosotros siempre hemos pensado que cuando digo nosotros me refiero en general tenemos una forma de pensar muy concreta dentro de la de la compañía ¿no? que a través de la comedia tienes más libertad para hacer determinadas cosas ¿no? puedes poner en evidencia cosas más interesantes o más ácidas y a nadie le molesta o no le molesta de una manera muy agresiva ¿no? yo creo que el teatro tiene que poner la realidad y ser ácido siempre que que sea veraz ¿no? no hay problema en contar las cosas y en decir cosas mucho menos cosas que se han hecho y que están documentadas ¿no? pero la comedia nos permite contar esto y que la gente no se enfade porque yo no quiero que la gente vaya al teatro y salga frustrada ya bueno dices o se enfade con la comedia últimamente parece que la comedia genera más más discrepancias y que parece que un chiste bueno hay que explicarlo muchas veces demasiado hay gente que siempre se enfade se está imponiendo una corrección yo soy muy poco políticamente correcto se está imponiendo absolutamente una corrección política que no tiene nada que ver con la corrección política y que además es bastante lejana a la cultura ¿no? este tipo de imposiciones son más propias de ¿qué te diría yo? de otros tiempos o incluso de regiones que de de nuestros tiempos ¿no? en los que deberíamos hablar de todo con naturalidad discutirlo debatirlo y las cosas no están para taparlas están para ponerlas en evidencia y poder charlar de 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 todo ¿no? y hay una serie de correcciones culturales además impuestas muy impuestas nosotros cuando alguien hace mal sea de algo mal ¿no? y venga del lado que venga y hablo a nivel político nos da igual si está mal hecho ¿qué más da? quien sea quien tú pienses como él que te alejes que se puede evidenciar ¿no? y y bueno pues en esas en esas estamos es verdad que estrenamos un espectáculo el año pasado el pasado año que se llamaba Ayer o La Gran Sequía que era bastante bastante crítico y lo hemos podido mover muy poco y era una comedia que funcionaba muy bien lo hemos movido poco porque así que ha habido gente que se ha sentido un poco afectada ¿no? por 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 el tema pero bueno no nos importa ¿no? creemos que que hay que hacerlo así ¿no? este espectáculo a lo mejor es un poco más más liviano y y es verdad que trata un tema que ahora está como muy de actualidad ¿no? cuando nosotros empezamos a elaborar esto no estaba tan de actualidad y ahora ha coincidido que bueno cuando lo sacamos sí que lo está ¿no? está en el candelero pero pero bueno creo que es bueno ponerlo en evidencia y y además que la gente conozca eh cosas que han sucedido de verdad no es una invención aunque podría ser la más disparatada de las comedias del del mejor dramaturgo ¿no? pero han sucedido de verdad y vamos a a contarles y hacer un poco de humor sobre sobre ella ¿qué esperáis de él? ¿qué esperáis de esta España vacilada? bueno pues esperamos que la gente se vea que mucha gente se vea identificada ¿no? básicamente porque al final eh hacemos un espectáculo que es interesante o nosotros creemos que es muy interesante todos los que participamos vivimos en este en este territorio de la España vaciada o mal llamado vaciada ¿no? pero yo creo que no tiene tanto que ver donde vivas sino qué te dejen hacer o las políticas que se que se que se apliquen ¿no? al entorno en el que tú en el que tú vives y yo creo que la gente se sentirá identificada mucha gente que viva en el mundo rural no necesariamente tiene que vivir en un pueblo ¿no? la gente que viva en Zamora en una ciudad pequeña o en Salamanca también lo va a hacer ¿no? porque va a entender muchas cosas que suceden y de las cuales nunca se habla en los medios más más grandes ¿no? parece que está la ciudad y la nada ¿no? y creo que tenemos mucho que reivindicar y que decir y que no somos hay gente muy formada con mucha cultura y la cultura no tiene que ver con la universidad tiene que ver con la cultura con la cultura popular con la cultura con el entorno ¿no? con lo natural y estamos muy alejados de la naturaleza y no acabamos de entender muy bien cómo funciona lo rural pues muchísimas gracias estamos deseando ver ese espectáculo muchas gracias por venir aquí te esperamos para la próxima estáis todos invitados y nosotros haremos un parón con dos que sí uno que no el próximo jueves comenzaremos a sentir esa pasión que sentimos cuando llegan estas fechas semanas enteras empezaremos a sentir la pasión por Zamora dos que sí uno que no para hasta después de Semana Santa pero les continuaré viendo aquí con ese programa con pasión por Zamora de Semana Santa Gracias.